Mi nombre es Diego León Suárez, bienvenidos a mi casa. Yo soy estudiante de Misión 20-22. Soy pensionado, entonces traté de invertir mi tiempo en algo productivo para mí. Con mi sobrino participamos los dos, presentamos el examen, afortunadamente pasé yo, él se quedó y seguí aquí adelante mirando esta nueva experiencia que ha sido muy gratificante para mí. Al principio fue difícil, ya después de tanto tiempo, de no haber estudiado, se dificulta un poco. Tuve la intención de abandonarlo, ya con la cabeza más fría, esto, hice mis cosas, entendí. Es un poco de sacrificio, a veces uno sacrifica un poco de sueño, pero es algo muy, muy gratificante de verdad. Los profesores son muy, muy allegados al alumno. Tienen un programa ahí magnífico que es de programadores de mentes saludables. Nos enseña a ver la vida de otra manera, a tener un propósito. Este es mi cuaderno de programación. Rayo, borro, rectifico. Como dice, prueba y error. Comencé con esto como un reto para mí, como por acompañar a mi sobrino, pero ya me ha cambiado mucho mi pensamiento. Ya puedo sentirme una persona distinta, pienso distinto. Sé que todo tiene una solución, solo que hay que buscarla. ¡Gracias!